Yo me voy a hacer monterista, sí, me voy a hacer por una razón, porque es que, bueno, estoy absolutamente en contra de todas las políticas que ha hecho, evidentemente, pero me voy a hacer monterista por una razón, porque es que... Mientras no te hagas montonero... Bueno, efectivamente, me voy a hacer monterista porque es que se la está culpabilizando con una campaña, haciéndole pasar deshumanizadamente, por cierto, como tóxica, cuando la toxicidad viene del Consejo de Ministros. Es que no es verdad que esta mujer hiciera allí ella sola la ley del sí, solo de sí, es que no es verdad. Es que no es verdad que ella, sin nadie, se lanzara como se la ha descrito ahora mismo y que no tuviera nada que ver con Yolanda, ¿no? Bueno, de los espectáculos de histerismo y de... Eso es una manera de ser que la perjudica seriamente. Eso la culpa es solo suya, ¿eh? Solamente suya, pero tan responsable es de las políticas que ha hecho ella, como Yolanda, por ejemplo, vicepresidenta, compañera, que salían agarradas así de la cintura cuando después de haberla pegado una soberana paliza a toda la oposición en el Congreso y salían ahí juntitas, no, no te preocupes y tal, pero luego no sacaba la cara por ella. Y posteriormente la ha matado, no de una manera distinta, como Montero utilizaba el partido político suyo con navaja en mano para quitarse a todos los que no eran de los suyos. Pero Yolanda ha hecho exactamente lo mismo poniendo esa cara y esas guitarras como que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, cuando, en fin, es una de las personas con una política más radical de las que existen en el espectro político español. Pero insisto solamente en eso, que es que Montero no es la culpable de todo lo que aquí ha pasado. Es que ahora la ley del sí y sólo así es mi gran fallo, dice Sánchez. No, mira, no, la ley del sí y sólo así estaba apoyada por un consejo de ministros que tenían muchísimo conocimiento de lo que estaba pasando. Bolaño, sin ir más lejos, tiene una medalla muy gorda que se le va a caer el pecho de la medalla que le pusieron en el Colegio de Abogados. En fin, hay gente ahí que algo de leyes sabe, ¿no? Entonces, si no hicieron nada... Bueno, tampoco hay que exagerar. Bueno, pero tiene la medalla, pero tiene la medalla que se le va a caer el pecho. Entonces, hay unas cuantas más, entonces, oye... Había magistrado, ¿no? Algo sabrá. Algo sabrá. No es Raimundo de Viñafor, ¿eh? No, no es. Montero es, sí, es esa que está ahí, que además es tan pobrecilla, que además se ha quedado con todo, dicho en palabras coloquiales, con todo, como decíamos antes, el marrón. Pero Montera es uno más.